Tela, Tela, Jalachá y Rosalba, de Colombia. ¿Y cuántos años es en Nueva Zelanda? Tres. Tres años. Tres años. Tengo dos hermanos. Tengo dos hermanos. Un padre. Un mamá. Sobrino. Sobrino. Muy bien. ¿Y quieres hablar inglés? Diga, quiero aprender inglés. ¿Quiero? Yo quiero aprender inglés. Y muchas cosas. Y muchas cosas muy bonitas. Y muchas cosas. Y mamá, ¿quieres ayudar a tu hija? Sí, yo quiero que ella tenga contacto con la gente. Es que la niña aquí mantiene muy mal. Ella se siente muy mal. Entonces, yo lo que más quiero es que a ella me le ayuden a hacer algo. Que aprender inglés. O lo que a ella le gusta. A ella le gusta pintar. Ella es bien activa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. ¿Sí? Venga, venga, venga. Aquí le tomen la foto. Bonita. Ella todo lo sabe. Pero lo que no ha podido solita es peinarse o amarrarse los chus. Bueno, bienvenidos en Nueva Zelanda. Thank you.